Yo le tengo que preguntar ¿Cómo? ¿Cómo no valoró un momento tan peligroso? Porque las subprimes, que yo sepa, se estaban hundiendo principalmente en Florida y era un banco eminentemente de crédito territorial, no era plurivalente en este sentido. Es decir, que se estaba usted introduciendo Cajamadí se estaba introduciendo en el ojo del huracán porque se compra un crédito en CITEL o en PORLA, un banco digo, en PORLA que esté asociado a tecnológicas o en el estado de Illinois, pero es que esto era crédito territorial y eso por eso le pregunto no cuestiono esos datos que hacen referencia a que un producto puede ser bueno en principio, pero yo no estoy preguntando por la bondad del producto, sino ¿cómo no afronta las pérdidas asociadas a un momento tan desastroso para comprar? Señorías, no consideramos que el momento fuera desastroso, que había problemas en el mundo económico, en el mundo bancario, claro que sí que yo reconozco que nadie está al margen, puede vivir al margen de esos problemas también, pero la calidad del banco nos hizo pensar y con fundamento que estábamos haciendo primero una buena compra y con que nadie sabía lo que puede ocurrir en el futuro la prueba está en que viéndose afectado por lo que ocurrió ese barco era de tal calidad que no se ha perdido